Ahora vamos a explicar un poco lo que pasó, pero gracias a Dios. Y antes de nada, teniendo en cuenta la atención de esta mañana, un fuerte aplauso porque por fin le ha llegado. Un gran aplauso que es la persona con la cual desde hace dos meses hemos empezado a coordinar todo este esfuerzo. Ella de alguna manera ha convencido y ha llevado a todas sus compañeras para que nos acompañaran hoy en su día de vacaciones. Entonces, Marta ya va a poder ir a la partida de ahora y con los sucesos. Adelante, Marta. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos verdaderamente muy contentas de poder tomar este tiempo esta tarde y compartir con ustedes nuestra experiencia docente y las ideas creativas que traemos, que sabemos que hoy van a ser una semilla que va a quedar en sus corazones y sus alumnos son los que van a recibir los frutos de esta semilla. Así que dispónganse esta tarde para disfrutar, para aprender, porque venimos nosotras con mucho esfuerzo. Y les quiero presentar a cada una de las licenciadas que tienen aquí en este equipo. Les quiero presentar a Lara Alemán. Los profesores de Madrid, los profesores de Madrid, Gracias. Gracias.